Muy buenas noches a todo el país, transmisión en vivo desde el Hospital Militar ubicado en la avenida Pershing, en el distrito de Jesús María. El presidente de la República, Francisco Zagasti, a continuación dará un balance de cómo ha venido desarrollándose este primer día de vacunación, tanto en Lima Metropolitana como en El Callao. Vamos a escuchar ya el inicio de esta ceremonia y las palabras de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Muy buenas noches con todos y con todas, señor presidente de la República, señora Premier, señora ministra de Relaciones Exteriores, señora ministra de Defensa, señora representante de la Embajada de la República Popular China, señor presidente del Comando del Ejército del Perú. Estimados colegas, amigos, compañeros de trabajo, amigos todos. Gracias a los y las enfermeras especializados en inmunizaciones y vacunas, generaciones y generaciones de peruanos estamos libres de polio, de sarampión, de rubiola, sin mencionar las otras 14 enfermedades que se cubren a través de la vacunación. Hoy, nuevamente contamos con estas mujeres y estos hombres de enfermería a lo largo y a lo ancho de nuestro país como baluartes de la salud pública. La vacuna de la emergencia para COVID-19 es la esperanza, es la esperanza de tener mejores mecanismos de defensa ante esta enfermedad. Pero tengamos todos presentes que todavía no es la solución final. Esta solución significa tres grandes aspectos que todos los peruanos y las peruanas debemos conocer. Primero, tenemos que parar a nivel mundial la transmisión del coronavirus. Para esta transmisión significa evitar que el virus pase de persona a persona, mediante todas las medidas que nosotros ya conocemos, es decir, la mascarilla, la distancia física, el poder tener lugares amplios como este para reunirnos con mucha ventilación y el mínimo tiempo posible fuera de nuestras casas. En segundo lugar, tenemos que hacer lo que estamos en este momento comenzando, llegar a vacunar en forma progresiva a nuestra población, comenzando con aquellos que nos cuidan y poco a poco ir inmunizando a la mayor parte de la población para que si el virus ingresa a nuestro organismo, éste se defienda mejor, especialmente de las formas graves de la enfermedad. Este reto comienza hoy día en nuestra patria. Tercero, tenemos que continuar atendiendo a aquellos que enferman y para ello quiero hacer un llamado muy especial. Se calculó un 200% de aumento del consumo de oxígeno. Ya estamos en 300%. Las nuevas mutaciones del coronavirus están haciendo que esta segunda ola sea un verdadero tsunami a nivel mundial y por supuesto también entre nosotros. Todos los sistemas de salud, todos, estamos muy afectados por la pandemia. Todos estamos cansados, estamos tristes por las dificultades que tenemos para atender a todos en medio de un sistema de salud que es muy frágil, especialmente por la impotencia ante la pérdida de vidas de nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo y las personas que llegan a nosotros buscando ayuda. Pese a ello y al poco personal que tenemos, seguimos luchando contra el coronavirus. Con ingenio sanitario hemos ampliado la capacidad de camas UCI, hemos ampliado ventiladores, sistemas de alto flujo. Sin embargo, ahora, la limitante es la provisión de oxígeno. Nosotros sabemos emplearlo. Otros peruanos saben fabricarlo para diferentes usos. Necesitamos de ustedes. Necesitamos especialmente de ustedes porque queremos que nos ayuden a salvar más vidas. El uso industrial es evidentemente muy importante para nuestra patria. Sin embargo, reitero que necesitamos su ayuda. Necesitamos que aquellos que saben cómo incrementar la producción medicinal de oxígeno, pongan el hombro, no solamente para la vacuna, sino también para ayudarnos en esto, y pongan su conocimiento al servicio de todos aquellos que sufren, aún en detrimento de los aspectos industriales. Les pedimos disculpas. La vida humana siempre ha sido en nuestro país lo más importante. Hoy esperamos su aporte. El país los está esperando. Recordemos también que la vacuna es la mejor arma que tenemos para combatir esta enfermedad, pues significa no enfermarse o enfermar menos, y esto gracias a la labor de nuestras enfermeras y enfermeros vacunadores. El 2020, en plena pandemia, fue designado el Año Internacional de los Profesionales de Enfermería. Las imágenes de enfermeras y enfermeros llegando a donde nadie llega, han surgido en nuestro país, especialmente en las tres últimas jornadas de vacunación. Nuestro personal, deslizándose a brazo partido por cables y sobre ríos caudalosos, personal en moto, personal a pie subiendo cerros, recorriendo ríos en Pequepeque. En las alturas de la comunidad de Marca Pomacocha y a Lomo de Bestia, alias Burrito, la licenciada Liz Gómez llegó con su termo y la vacuna salvadora para ayudar. El licenciado Jackson se abrió paso a través de la Amazonía para llegar a las comunidades más aisladas. Destacamos especialmente la labor de ellos por ser vacunadores. Sin embargo, cada uno de los compañeros de trabajo que tenemos acá de diferentes especialidades y áreas están aquí y representan a cada uno de los subsistemas de salud. Todos ellos tienen una historia que contar. Son parte de la primera línea de batalla que combate junto con la población a este coronavirus que tanto daño nos hace. Finalmente, tenemos también que agradecer por el inicio de la vacunación de emergencia en el Perú. No es una labor aislada de un ministerio. Es una labor multisectorial y de públicos y privados organizados. De todos los niveles de gobierno, nivel local, nivel provincial, nivel regional y nivel nacional. Con el soporte de nuestra población, nuestra población es el soporte principal. La primera llegada de esta vacuna de Sinopharm y la llegada prevista para la siguiente parte en una semana, la firma de los contratos con otras entidades como Pfizer, AstraZeneca, COVAX, Facility, son un esfuerzo conjunto liderado por nuestro presidente, la presidenta del Consejo de Ministros, nuestra guerrida canciller y, por supuesto, con el Ministerio de Salud al pie de ellos, con el apoyo de Economía y Finanzas y otros ministerios. Nos han apoyado también las embajadas de los países involucrados y las agencias internacionales. Hoy día, tenemos que agradecer también el estar en este ambiente, porque nuestras Fuerzas Armadas nos están ayudando en forma importante en el transporte de la vacuna e, igualmente, nuestras fuerzas policiales en el resguardo de los lugares de vacunación. Quiero agradecer, finalmente, a todos y cada uno de los compañeros de trabajo en salud, de los compañeros de trabajo en defensa, en la Policía Nacional. Agradecer a los serenos, a los bomberos, a tantas personas que están ayudando en esta lucha tan importante. Hoy es un día que difícilmente vamos nosotros a olvidar. ¿Por qué? Porque todos juntos comenzamos hoy a ganar. Se sumarán todos los otros grupos de peruanos a lo largo de este año para que estemos todos mejor protegidos, para que vacunarnos muestre nuestro amor por los demás y por el país. Hoy día, todos miramos hacia un solo objetivo en común, al celebrar el bicentenario de nuestra independencia, que seguimos todos caminando hacia un país saludable para todas, para todos, porque solamente juntos vamos a poder resistir. Muchas gracias. Palabras del señor presidente de la república, Francisco Zagasti. Ya estamos vacunando, ya estamos vacunando, y son, como bien lo ha dicho la ministra de Salud, todos aquellos esforzados vacunadores que han sido reconocidos no solo en nuestro país, sino internacionalmente, por su esfuerzo, por su trabajo y su éxito, son los principales protagonistas del día de hoy. Hemos iniciado ya la primera fase del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, que está en esta etapa dirigido a ustedes, dirigido al personal de salud, a todos aquellos a todos aquellos que nos cuidan. Así cumplimos con el compromiso de cuidar a los que nos cuidan. Ellos son realmente los héroes del bicentenario, y por eso hemos pedido, hemos decidido que sean la primera prioridad en la vacunación. Pero, como bien dijo la señora ministra de Salud, esta vacunación que hemos iniciado hoy es solo un primer paso en el largo camino que estamos recorriendo, no solo nosotros, sino todas las naciones del mundo, para derrotar a este insidioso e invisible enemigo que es la pandemia causada por la COVID-19. Hasta las 5 de la tarde, que es cuando tenemos las cifras correctas y exactas, porque siguen llegando, se habían vacunado 3.449 personas, todos ellos miembros del personal de salud, hemos distribuido 141.367 dosis en 56 hospitales de Lima y Callao. Esa era la 5, para este momento ya debe ser muchísimo más. Hemos también, con el apoyo de la Fuerza Armada y del sector privado, empezado la distribución y llegado a distribuir a diferentes partes del territorio nacional, las vacunas que empezarán a aplicarse mañana. No los aburriré con la lista larga y el número de vacunas que ha llegado a diferentes lugares, pero tengan todos presentes, tengan todos claros, queridos compatriotas, que este es un proceso de vacunación que, como es costumbre ya en el Ministerio de Salud, llegará a todas las partes del territorio nacional. Este sistema de distribución que tiene el Ministerio de Salud, con el apoyo de los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, y también con la participación activa del sector privado y de la sociedad civil, ha permitido que la vacuna llegue a todos estos lugares y permitirá en los días siguientes que pueda ser aplicada a todo el personal de salud en esta primera fase. A hoy, como ha dicho la señora Ministra, nos acompaña Liz Gómez, que además, déjeme anunciarlo, será quien me vacune a mí, y muchísimas gracias. Realmente es un gran gusto tener una vacunadora tan experimentada como usted, administrando la vacuna al Presidente de la República. Y así también tenemos a muchísimas otras personas que representan a los diferentes componentes de lo que son las Fuerzas de Salud. Ya no es solamente solo las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales o Ministerios, son realmente fuerzas que nos ayudan a preservar la salud. Todos ellos han venido trabajando de manera indefatigable, sin descanso, y ver lo que han hecho ustedes nos llena de esperanza y de confianza en el sistema de salud que empezaremos a apoyar y mejorar de manera continua en los próximos años. Hemos visto a miembros del personal de salud, de las Fuerzas Armadas, y a muchos funcionarios caer y sucumbir al COVID. Creo que todos nosotros, todos ustedes, queridos compatriotas, conocen a alguien que ha caído en la pandemia. Y hoy quiero hacer un reconocimiento especial. No diré su nombre, pero usted sabe a quién me refiero. Perdió a su esposo hace una semana. No ha tenido tiempo de hacer duelo, querida amiga. Está usted trabajando todos los días, ayudando a que este proceso de vacunación proceda de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por su entrega, por su generosidad. Y así como usted recibe este reconocimiento hoy, tengan por seguro que todos los miembros del personal de salud que también han sufrido pérdidas, merecen y tendrán nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. La prioridad, como se ha dicho ya, es ahora en esta vacunación, a quienes trabajan en cuidados intensivos, emergencias, los servicios de hospitalización, incluyendo médicos, auxiliares, obstetras y tecnólogos en todas las áreas críticas, en todo el territorio. Esto se irá haciendo, como se ha explicado, de manera progresiva. Empezamos con las 300.000 dosis que nos llegan ahora, la próxima semana nos llegan otros 700.000. Y poco a poco iremos ampliando el ámbito, el radio de acción y la intensidad del trabajo que los experimentados vacunadores y personal de salud que tenemos en las diferentes particiones del Estado y también del sector privado, van a realizar durante los próximos meses. Estamos apostando en la medida de la posible a que todos los peruanos y peruanas puedan ser vacunados en el año del Bicentenario de la Independencia. Ya la señora ministra ha explicado claramente cuáles son las medidas para combatir la pandemia. Yo solo quiero poner énfasis en la importancia de las vacunas. Tenemos 200 años de usar vacunas para prevenir todo tipo de enfermedades que han salvado millones y decenas de millones de vidas en todo el mundo. No le tengan miedo a la vacuna. La vacuna, como se ha dicho, es el mejor escudo en la lucha contra las enfermedades tan visibles del tipo que lo es el COVID. Más aún, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos visto un esfuerzo tan grande que han realizado los científicos de todo el mundo colaborando y compitiendo como se hace en la ciencia. Aquellos que hemos visto de cerca trabajar a los científicos veo cómo se arman equipos para trabajar en conjunto pero a veces cómo se compite para ser el primero y en muy poco tiempo y de manera totalmente rigurosa hemos visto cómo diferentes laboratorios han llegado a producir vacunas por distintos métodos pero todas ellas rigurosamente probadas y efectivas porque de ninguna manera, ninguna institución y menos aún, el Ministerio de Salud dará la autorización para utilizar una vacuna cuya efectividad y cuya rigurosidad en preparación no haya sido plenamente comprobada. Por último, queridos compatriotas quisiera decirles que estamos cumpliendo nuestro compromiso. desde el primer momento que llegamos a hacernos cargo del gobierno de transición y emergencia les dijimos que íbamos a trabajar con honestidad que íbamos a decir la verdad que íbamos a decir las cosas como son hoy día podemos decir las cosas como son hemos empezado el proceso de vacunación y hoy me vacuno sin miedo, con confianza y con esperanza junto con todos ustedes los que van a estar vacunándose el día de hoy y estamos absolutamente seguros que todos los peruanos y peruanas pondrán el hombro por el Perú a la hora de vacunarse vacunémonos todos es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, por nuestros seres queridos y por el Perú. Muchísimas gracias. Las palabras entonces del jefe de Estado segundos antes de recibir la vacuna la primera dosis de la vacuna de Sinopharm el mandatario entonces hecho esta exhortación dando a conocer que al día de hoy hasta las 5 de la tarde el reporte de vacunación daba cuenta de que 3.449 personas habían recibido la primera dosis pero asegurado de que esta cifra a esta hora debe ser mucho mayor y es que el trabajo no ha parado hasta esta hora nos 웃amos y nos watching